Con esta canción queremos llegar a lo más contento de mi corazón Te lo dice Jocita Flores Producciones Venturas Yo me iré y nunca volveré Pero tú llorarás por mí Yo no sé, yo te quiero Pero tú, tú te portas mal Si quieres despecerte a tu lado, cariño Pórtate bonito conmigo, amorcito Si quieres despecerte a tu lado, cariño Pórtate bonito conmigo, amorcito Si tú me quieres, pórtate bonito, amor Yo me iré y nunca volveré Pero tú llorarás por mí Yo no sé, yo te quiero Pero tú, tú te portas mal Si quieres despecerte a tu lado, cariño Pórtate bonito conmigo, amorcito Si quieres despecerte a tu lado, amorcito Si quieres despecerte a tu lado, cariño Pórtate bonito conmigo, amorcito Si quieres despecerte a tu lado, cariño Si quieres despecerte a tu lado, cariño Si quieres despecerte a tu lado, cariño Pórtate bonito conmigo, amorcito Si quieres despecerte a tu lado, cariño Vamos, vamos Muévete, muévete, muévete Música 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 Música